Linda Linda, cuando creo estar contigo Me desperta cualquier ruido Y dormir no puedo más Si tus caricias agradables En mis sueños son tan reales Y no quiero despertar Te voy a enseñar a amar Cuando a mi lado estés ya Te daré felicidad Y no te arrepentirás Cuando a mi lado estés ya Linda, cuando creo estar contigo Me despierta cualquier ruido Y dormir no puedo más Si tus caricias agradables En mis sueños son tan reales Y no quiero despertar Te voy a enseñar a amar Cuando a mi lado estés ya Te daré felicidad Y no te arrepentirás Cuando a mi lado estés ya Y no te arrepentirás Te voy a enseñar a amar Te voy a enseñar a amar Y no te arrepentirás Cuando a mi lado estés ya Y no te arrepentirás Y no te arrepentirás Si te gustó este video No olvides suscribirte al canal de Cumbiando el Mundo Y activar las notificaciones Subimos videos todos los días Y recuerda que estamos Cumbiando el Mundo